El teatro definitivamente es mágico, nos transporta a otra época o a otro lugar. Hoy reviviremos un clásico. ¡Comenzamos! Música, diversión y talento fueron los ingredientes que hicieron de esta puesta en escena un evento emocionante para chicos y grandes. Y es que más de 700 personas en el Deportivo Chuluguaya se reunieron para disfrutar de la obra Blancanieves y los Siete Enanitos. ¡Ay, me da mucha alegría conocerte! ¡Yo soy Blancanieves! ¡La princesa! ¡Sí! Pero de la majestad, lo sabía. ¡Sí somos de la misma clase social! ¡A la cumpleaños de la comunidad, gracias a todos nuestros invitados, a todos nuestros invitados del monte! Queremos agradecerles su presencia, a darles un saludo muy efectuoso de su alcalde, de su barra de Sevilla. Y la verdad, contenta que es, aquí en nuestro equipo, que las sonrisas de los niños son maravillosas. Es el mejor trabajo en el municipio, la base de la comunidad, una hora de la comunidad y ahora que viene la base de la comunidad, me quedé encantado. Muchas gracias por tu trabajo y a mí me agradezco mucho que nos lo comparte. Fomentar la convivencia entre vecinos, a través de eventos culturales gratuitos, es una de las grandes misiones del presidente Enrique Vargas del Villar. Realmente estas obras, cuando yo las tengo en cartelera, en el Teatro Silvia Quinalo, en el Teatro Rafael, son entre 400 y 500 pesos. Así que hay que valorar el gran esfuerzo que hace nuestro presidente Enrique Vargas del Villar. Él se ha preocupado por las familias, por el saludo y entretenimiento. Con esto que hace el presidente, pues muchas gracias y que siga trayendo más obras, porque vea aquí cuánta gente hay y la verdad, sí lo disfrutamos mucho. Muchas gracias, porque algunos no pueden pagar las obras porque están caras. El señor Vargas trajo una obra y no, sí hubo mucha gente y pues eso le ayuda para que los niños se distraigan tantito y nosotros también, porque sí nos divertimos. Y con esta gran idea de nuestro presidente municipal no solamente llevamos cultura, sino que unimos a las comunidades. Mi nombre es Janine llevándose a ustedes lo más sobresaliente de Whisky Luca.